Todos me conocen por el ermitaño popularmente, mi nombre es Orlando Bofelli. Estoy en Cuesta Blanca, en un lugar que se ha hecho popularmente conocido como la playa de los hippies, al cual yo hace ya casi 20 años que habito, vivo en este lugar. Yo de chico, por educación, por lo que fuera, por darme una buena educación, bueno, fue uno de los mejores colegios de coro, el taborín, colegio de cura. Después de 12 años de colegio de cura, la verdad que el Dios que te ponen en la Biblia no me cierra ni a palo. Para mí la religión está hecha por los hombres y todo lo que hacemos nosotros es moco. Cuando intervenimos en la naturaleza hicimos cagada, está demostrado. Cuando intervenimos en la crianza también. Somos unos bichos que nos encanta el poder y eso nos destruye. Somos gente que sabemos que lo único cierto que tenemos es que vamos a morir, pero nos estamos matando antes de tiempo. Estamos viviendo al palo, viviendo cosas que no querés vivir, pero te las imponen. Y bueno, a eso hay que pararse y decir basta. Pasa que si vos te paras con el nivel que tiene de consumo, de tecnología, de este mundo, de información, y te pueden borrar de un plomazo. Pero si nos empiezan a borrar todo, ese mismo mercado que se crea en Occidente, se les acaba. Entonces, el cambio, yo no digo de salir a armar revoluciones como el Che Guevara, a los balazos. No, no, eso hay que terminarlo porque no sirve para nada. La generación del 70 fue masacrada porque se creyeron que iban a una garrita de flores. Los hicieron pelotas. No magnificaron el monstruo con el que se estaban enfrentando, que los estaba esperando encima. Fueron usados. Y hacer un cambio como el que propuso Gandhi, pacífico, y cuesta vida. ¿Quién quiere estar en la primera fila? Poner el pecho para que lo de atrás, llámese tu hijo, tu nieto, vean, tengan el mundo que realmente vos soñas. Y nadie lo quiere hacer. Entonces, somos cómplices de esa mierda de la que nos quejamos. Todos nos quejamos, qué vida de mierda, qué vida de mierda. Bueno, pero somos mierda. Somos mierda porque nos decimos, bueno, basta. Y ahí está el tema con la humanidad. Seguimos así, nos ponemos las orejeras y vamos, y vamos, y nos atolondramos de cosas, de la tecnología, todo eso es atolondramiento. Y ya el hombre, la tecnología, lo superó. Y ya no para más. Hace cinco años vi en un Finalsian Time que sale en el diario Clarín. Me habían dejado un diario Clarín. Y son cuatro hojas, todo mayormente información del Silicon Valley y todo lo que es tecnología. Y en la última página siempre hay una entrevista a alguien famoso o algo grosso. Y un día veo un, era un indo, todos los títulos. Vos leías todo lo que tenía en títulos y vagos y decirle, ahí te hay que darle el premio Nobel, que conduzca, no sé, Google, solo él. Y estaba elaborando para Google. Y la única foto que tenía ese artículo, el tipo está con una regla, midiendo un segmento en una pared virtual. Es un segmento que te marcan la inflación fue tanto, la inflación de este año fue tanto, para ver tipo gráfico. Mira que está midiendo así. Y Google lo tenía, ese cráneo, lo tiene capaz, para una sola función. Estar testeando constantemente el nivel de exigencia de respuesta del usuario de Google. O sea, yo pongo pedo, ¿cuánto espero o me banco que me demoren en decirme qué es este? Bueno, hace cinco años ese vago había descubierto que el requerimiento que exigía el usuario de Google era de un cuarto de milésima de segundo, un pestaña. Hace cinco años. Imagínate, ahora, no sé, antes de que salga el pensamiento ya está esperando. Entonces el tipo tiene que estar cumpliendo esa misión de decirle, che, loco, están exigiendo tanto, porque si no se nos van a otra empresa que se lo está dando. Y vos decís, como los récords mundiales, ¿hasta cuándo vamos a bajar los 100 metros? Cuando eran 10 segundos, dijeron, el hombre no puede correr a menos 10 segundos, ya van por los 8 segundos. Está bien, bajan una milésima cada 20 años ahora, pero seguimos y seguimos. Con la tecnología hay gente que todavía no sabe qué mierda era el B3, el que se abría. Y ahora tenés teléfono, a mí me dan un teléfono digital y no lo quiero tocar, porque a donde lo toques te aparece una huevada que no sabés qué carajo es. He sido fanático de las películas en video, cuando estaba casado me anotaba en el video del barrio y bueno, veía tres películas por noche, después no entendía una mierda. A la segunda película ya no te da la cabeza. Pero acá, bueno, seguí con algo que traía de chico, que era la lectura y tengo una radio y eso me hace trabajar la cabeza. Cosa que con el internet no. O sea, si yo escucho un partido en la radio, laburo más la cabeza que viéndolo. Por más que sé que me están relatando algo que seguro que no está pasando, porque muchas veces estaba en la cancha y el relator diciendo, ¿qué es el centro? Y vos decís, pues sí, es que había que ir a una batata. Pero loco, te tiene que tener enganchado. Y la lectura es lo mismo, te abre la cabeza, te enseña todo lo que lees. Es aprendizaje, por más que sea un libro del año de Lupito. Y vos decís, mira cómo vivían en esa época, cómo era lo que pensaban, cómo llegamos a pensar ahora, por qué llegamos ahora a pensar así, porque hubo todo una bola de pensamiento antes. Y eso hay que conocerlo. Y mucha gente no lo conoce, entonces anda como cieguito por el mundo. Y ese es el gran problema que yo veo acá con la gente. O sea, todos están hiper llenos de datos, 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 pero no procesan nada. Porque no hay nadie que le diga, esto sirve, esto no sirve. Se atalondran con 10.000 cosas. Tienen celulares carísimos. El 100% usa el 30% nomás de las prestaciones que tiene ese celular. O la tabla. Lo usan para música, para grabar, para mandarse fotos, para chatear, y poder hacer tantas cosas. Tiene un mundo impresionante ahí adentro. Tiene cosas buenas, tiene cosas feas. Pero si querés entrar, ahora no tenés la excusa de no poder leer tal libro. Pero lo podés bajar por internet. ¿Quién lo hace? Nadie. Pocos. ¿Quién? Gracias.